Hola, buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro reporte de cifras de COVID-19 que como todos los días les traemos a ustedes con base en la información que envía el Ministerio de Salud que en las últimas 24 horas registró 7.986 casos nuevos de COVID-19 en el país lo que quiere decir que alcanzamos un total de 1.324.792 casos oficialmente confirmados. En cuanto a las personas fallecidas son 168 reportadas en las últimas 24 horas pero de estas 151 fallecieron en días anteriores. Eso entonces significa que el total de personas que han muerto por el virus es de 36.934. Si quiere conocer más detalles me invito a que se quede hasta el final de este video. Las personas recuperadas son 1.217.647 y el número de casos activos es de 67.120. Vámonos para los departamentos y empezamos por San Andrés y Providencia en donde hay 2.155 casos, viene el Atlántico con 78.542, Bolívar tiene 38.692, Sucre 16.558, Córdoba 28.319, Antioquia 215.415, Cundinamarca 52.927, Caldas 25.406, Cerrizaralda 23.615, Chocó tiene 4.534, Quindío 17.310, Tolima 30.051, Valle del Cauca 108.948, Cauca 15.864, Nanino 25.616, Huila 30.355, Tutumayo 4.993, Amazonas 3.149, el departamento de Caquetá tiene 13.409 casos, Baupés 1.121, Guaviare 1.849, Guainía 1.205, Meta tiene 28.438 casos, Bogotá tiene 377.229, Cazanare 6.991, Bichada 923, Arauca 4.085, Boyacá 21.960, Santander 53.660, Norte de Santander 29.189, Cesar 29.869, Magdalena 20.431 casos, y La Guajira tiene 11.984 casos. El número de pruebas fue de 49.769, de las cuales 29.420 fueron PCR y 20.349 de antígenos.